Bueno, yo creo que en la temática que se plantea, está clara la intencionalidad que tiene el acuerdo que adoptó la administración activa en el periodo de Pedro Mendes, que es privilegiar la propiedad administrativa de los actos. Es difícil entender la postura de algunos concejales cuando la realidad que está viviendo el país es totalmente contraria a lo que se plantea aquí. Ahora, cuando se habla de burocracia, hay que entender que la burocracia no es una mala palabra, ni tampoco un mal procedimiento en la administración pública. La burocracia es un proceso, procedimiento. Por lo tanto, esa burocracia, si tiene eficiencia o no, ese es otro cuento. Ahora, acá la municipalidad ya ha demostrado la falta de eficiencia, eficacia y de propiedad administrativa con la cual está actuando. Lamentablemente, es lamentable para nosotros. Hoy día, la municipalidad no tiene cómo justificar que una máquina bachadora vale 280 millones. Este consejo en 45 segundos aprobó la compra. Entonces, yo creo que es una de las cosas que la administración activa tiene que meditar. Ahora, desde el punto de vista legal, el director jurídico, subrogante, ha puesto sobre la temática de que efectivamente no tiene el carácter de vinculante tener o no una herramienta de esta. En eso tiene razón. No se puede discutir. Ahora, los acuerdos de consejo se revocan con otro acuerdo. Las cosas se deshacen como se hacen. Pero aquí hay un elemento importante. La probidad administrativa. Ahora, ¿a qué no le gustaría saber, por ejemplo, de que el contrato de la basura que se extendió no tiene contrato, no tiene garantía, no tiene nada hasta el día de hoy? ¿A alguien le interesa saber, por ejemplo, que ese contrato es ilegal, irregular? ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? ¿Cómo nosotros vamos a saber, por ejemplo, que son las compras que hace la municipalidad y el tono de las concesiones municipales, que son el punto de inflexión que tienen los puntos tratados, incluso en una comisión, en el Congreso Nacional, hace dos semanas atrás? Eso tiene que ver. Ahora, del punto de vista legal que planteó el director jurídico, hay una cosa que es importante conocer. Él fue sobre la generalidad, la generalidad de las compras, y puso como ejemplo las concesiones. Pero las concesiones no se regulan por el artículo 66 en materia de quórum, sino que se regulan por el artículo octavo y la norma general. Lo mismo que pasa con los arriendos. Los arriendos que ha concursado esta municipalidad adolecen de vicios de legalidad, porque se debe aplicar la regla general. Y la regla general quedó clara cuando fue destituido el alcalde Llebría. El alcalde Llebría adoptó trato directo para comprar inmuebles. Y resulta que esta municipalidad está haciendo lo mismo para arrendar bienes inmuebles. Y se aplica la norma general, la que tiene que ir con licitación pública. Así que no es que a alguien se le ocurra arrendar algo. ¿No? Ahí está faltando a la legalidad. El artículo 8 bis de la ley 18.575 dice claramente cuál es la generalidad para la licitación pública. De todas las compras que realicen las municipalidades. Y las compras públicas, señorita Lorena Polanco, solamente se refieren a los bienes muebles. No a los bienes inmuebles. Porque ahí aplica la regla general señalada en el artículo que ya señalé. Entonces, parafaseando lo que dice el director jurídico, acá lo que tiene que ver con las concesiones municipales no aplica al quórum cuando las licitaciones exceden el periodo alcaldicio. Eso quiere decir que es por simple mayoría. Simple mayoría. No los dos tercios. Entonces, cuando hay una situación que es divergente para la aplicación de la normativa, imagínense ustedes, yo hablando en los términos que estoy hablando, para entenderlo, sería de todo beneficio para esta administración que la Contraloría General tuviese la posibilidad de revisar las bases administrativas de todas aquellas inversiones, inversiones o concesiones municipales que requieren un análisis mucho más exhaustivo.